www.infobrisas.com Pronóstico del Tiempo Presenta El Señor del Tiempo, AMOF Para este martes 5 de septiembre de 2017 esperamos tiempo frío en las primeras horas de la mañana, luego bueno soleado con aire seco, leve repunte de la temperatura. El cielo se va a presentar entre despejado y poco nuboso. El viento va a ser suave entre 5 y 10 kilómetros por hora en la primera parte de la mañana sin una dirección definida. Después se va a estar afirmando del este entre 10 y 20 kilómetros horarios. La visibilidad será óptima y la temperatura máxima tendrá un rango de 13 a 15 grados. Las perspectivas para el día de mañana miércoles anticipan otro día de tiempo bueno en general, pero a partir de la tarde, recordá, se afirma el viento del noreste. Aumenta un poco la temperatura, pero mucho más la humedad y la nubosidad. A partir de la noche de mañana miércoles pueden reaparecer nieblas, neblinas y en la madrugada del jueves ya estamos hablando sobre la posibilidad de lloviznas. La máxima pronosticada para el día de mañana miércoles estaría en torno a los 15 o 16 grados Celsius. www.infobrisas.com Información en su justa medida Asociate a AMOF y obtené importantes descuentos en farmacia y perfumería. 156 84 89 41 No por lo Ganze No 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 Men ¡Suscríbete!